Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Escenarios del corto plazo gubernativo. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hay dos probables escenarios en el horizonte político del régimen de Boluarte, en principio legalmente sostenidos hasta el 2026. La pregunta que cabe hacerse es si ello es lo que más les conviene al país o no. Escenario A. Escándalos, roles de crece. Se resuelve crisis ministerial. Mejora manejo económico. No reaparece el conflicto social. Hay un cambio de estrategia represiva, diálogo, gestos políticos. No acontece un niño grave. Si no reaparece en conflicto, si no hay escándalo de corrupción, podría durar con relativa tranquilidad. Escenario B. Escándalos, roles crece. Eventual sospecha de corrupción. Riesgo de que se incremente convulsión social. Niño severo. Nivel bajo de aprobación. Popularidad se acreciente y la vuelve más vulnerable. Gestión ineficiente del asparato estatal. Sin bancada, hay riesgo de vacancia o eventual nivel de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hace un mes, la probabilidad era 80% escenario A, 20% escenario B. Hoy es 50% 50%. Debido a la torpe gestión presidencial, el factor más determinante del cambio de probabilidades. El problema es que ello se agrega a las incertidumbres que ya existen respecto al escenario electoral del 2026, que ya retrae inversiones de largo plazo, y dificulta que la presunta estabilidad que algunos gremios empresariales y un sector importante de la derecha torpemente alientan, sea lo mejor que le pueda pasar al país en el corto plazo. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.